Recurrieron primero a una reiterada desobediencia y después a las movilizaciones populares como instrumento para presionar y hacer claudicar al Estado. Porque la movilización popular, en todos los documentos que acabo de mencionar, es una de las armas imprescindibles para empujar el desarrollo de todo este proceso. Movilización popular concentrada fundamentalmente en la actuación de la Asamblea Nacional Catalana y de Unión Cultural. Fem una crida a que avui es mobilitzin i vagin a aquesta concentració que s'està produint i que ha de seguir sent aquest exemple de reivindicació pacífica i serena dels ciutadans de Catalunya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!